Hola amigos de Tixos Autos, pues esta vez quiero hacerles una invitación a todos los fans que nos siguen, que vivan en Guadalajara y que tengan un vehículo 2016, a que vengan a grabar con nosotros y nos platiquen de su experiencia y que nos platiquen cómo les ha ido con su carro, es con la finalidad de que todos los demás que tengan ese carro, que quieran comprar ese carro, sepan cómo les ha salido, si bien, mal, que nos cuenten cómo les ha ido con ese carro, les pedimos que manden un correo a la página de YouTube y que por ahí nos contactemos y si están dispuestos a venir, tienes un carro 2016, quieres ser parte del programa, pues ven, mándanos un mail y búscanos, hasta la próxima. Hola amigos, soy Sergio Oliveira, Eduardo Vargas, ¿dónde está Lalo? Sergio, Nissan, Nissan, ¿no? Entonces echamos a Nissan, es larga la lista, así que empezamos rápido, Zuru. Mira, por, si fuera por manejo de durabilidad le daría 10 al Zuru, pero obviamente por el tiempo, la plataforma, la seguridad, él tiene que bajar eso, entonces la nota del Zuru tiene que ser 5. Perfecto, March, March, yo no sé qué hizo Nissan con el March, porque cuando lo lanzaron en 2010, por ahí, era un gran coche, se manejaba súper bien, luego alrededor del 2013 lo volví a manejar y algo hicieron con el coche, lo echaron a perder en términos de manejo, francamente no sé qué fue, pero le quitaron algo que el coche dejó de manejarse bien, entonces hoy es solo un coche durable, económico, etcétera, o sea, es mal coche, no, pero ya no se maneja bien, entonces 6. Ok, TIDA, TIDA, se maneja bien, tiene buen espacio, es el rey del espacio, fue el primero en llegar con ese concepto del espacio, me acuerdo que cuando se lanzó el TIDA, Nissan hacía, digamos, su publicidad, o las recomendaciones, o las orientaciones que nos daban a los medios, era, el espacio trasero del TIDA es igual al del Q45, que era el Infiniti más grande de esa época, y eso en lugar de que hablara muy bien del TIDA, hablaba mal del Q45, el hecho es que, es verdad, tiene muy buen espacio, sobre todo para su tamaño, el TIDA, es un gran coche, pero es un coche pesado, entonces, por tiempo de plataforma y eso, 7, Versa, o Note, Note, el Note es el único de esos coches baratos de Nissan, o de los menos caros de Nissan, que tiene una calificación alta de durabilidad de JD Power, curiosamente, pero es la versión de exportación, sin embargo se maneja realmente mal, lo comparas con un Fit y lo pones muy abajo, entonces yo a pesar de eso le doy 7. Ok, Versa, Versa, 9, muy buen coche, la versión automática, ojalá y pusieran la CVT, y fíjate, yo abogando por la CVT, pasa que la CVT es más económica, y sacaría mejor jugo ese motor tan chiquito que la automática de 4 velocidades, entonces el Versa tiene que ser manual para ser realmente recomendable, no por descomposturas de la caja de 4, sino por ineficiencia, digamos, energética, entonces el Versa, a pesar de todo eso, 9. Los espejitos de Nissan, el Sentra. Sentra, uff, yo creo que 5 también, equivalente al Sur. Eh, Altima. Altima, 6. Tiene menos espacio en lo que debería, menos manejo, menos durabilidad. ¿Máxima? 6. Igual. Igual. Es un... Mejor el Infiniti, no? De hecho, de hecho, mejor máxima 5. Porque comprar un máxima, a pesar de lo que se ve, a pesar de lo bonito que es el coche para afuera, a mí me gusta el coche, me parece bastante bonito, no sé a ti, pero ya ves que... No, a mí no me gusta. ¿Ya ves? A mí no, prefiero el Infiniti Q50 por ese mismo dinero. Bueno, ni modo. Es la anestesia del día de hoy. El... El máxima es así, pasas certificado de soy tonto, ¿no? Porque es un Altima mucho más caro. Es la mía en plataforma, mi motor, mi mismo espacio. Todo el mundo jura que no, es que el máxima, vas atrás mucho más a gusto que un... Es el mismo coche, comparado al Altima, ¿no? Entonces Cúper, cómprate un Q50. No, y le suben un montón al precio, como 200 mil pesos. Sí, 5 para el máximo. 370Z. Uh, gran coche. Este, en lo suyo, 10. Carrazo. Eh, bueno, nos vamos con las... Debe cambiar, a ver el que viene, eh. Crossovers. Eh, X-Trail. X-Trail 9. Muy buena en muchos aspectos. Le falta un poquito de potencia, la CBT no es muy emocionante, pero, pues, ¿quién busca emocion ahí, no? O sea, es un camioneta para... El líder de segmento, ¿no? Buena... Nivel de economía razonable. Es buena camioneta. Pero decías que la caja daba algo de... La caja puede ser latosa si la manejas en altas velocidades constantes en carretera, como casi todas las CBTs, en especial la de Nissan, ¿no? Pero fuera de eso, es muy buena camioneta. Y si... Si sabes manejar, si no estás ahí, y estás de pie y la dejas ahí constante, si no haces eso, si no usas el control del crucero, no vas a tener problema con la caja. El coche más feo fabricado de todo el planeta. El Juke. El Juke. El Juke. Ahí estoy de acuerdo contigo. Es bastante feo, pobreza. Mira, ahí la CBT lo mata la emoción. Tiene un gran motor, motor turbo, 180 caballos, con caja manual sensacional, pero los terminados son malos, el espacio es pequeño, y la CBT le mata las emociones. Entonces, mejor le doy un 6, y ahorita vamos a un corte. Vamos a un corte. Revolvemos. Vamos a un corte pequeñito. ¡No se vayan! Hola amigos, si quieren comprar o vender un auto usado o semi nuevo, les recomiendo la página ticsus.com. Ticsus con Z. La gran ventaja que tienes ahí, es que al contrario de la mayoría de las otras páginas, en ticsus, sigue siendo una operación sin costo para ti. Entra, vas a ver que vas a encontrar muy rápido el coche que estás buscando o también vas a lograr vender el tuyo más rápido de lo que pensabas. Ticsus, recuerdo, ticsus con Z. Com. Chicos, ya volvimos. Muy bien amigos, estamos de regreso y seguimos platicando de Nissan. ¿Qué nos falta? La Pathfinder me parece que nos falta. ¡Pathfinder! 6. 6 por diseño y terminados. Está muy bonita. Los terminados son buenos, pero la caja es muy latosa y esa caja con ese motor ha producido más problemas de lo que quisiera hacer. El problema es el sobrecalentamiento de esas cajas. Específicamente en esa y en la QX60, que es la misma camioneta, es una de las ocasiones donde Infiniti es igual a Nissan. Hay mucha gente que piensa que el Q50 es un máximo. Nada que ver. El máximo es tracción delantera, el Q50 es tracción trasera. Pero la QX60 y la Pathfinder son exactamente el mismo producto y tienen exactamente los mismos problemas. 6. ¿Qué sabes de la Kicks? Ya está a punto de salir. La QX60 sale este mes. Esta semana, de hecho, va a haber una presentación de ella en Los Cabos. Yo no voy a poder estar, voy a estar en otro evento, pero ahí está, a punto de salir. No tengo grandes esperanzas. Estamos hablando a mi plataforma del Versa, con 118 caballos, motor 1.6, caja CVT y supuestamente las básicas van a tener solo dos voces de aire también. Entonces, no me hago muchas ilusiones. ¿Tienes idea del precio? Porque si sale por 150 mil pesos, va a rayar. No, yo creo que va a estar entre 2.80 y 3.30. Más o menos el precio de la Hyundai Creta y yo me iría por la Creta. Para empezar, 6 bolsas de aire, 5 años de garantía, ¿sabes? Entonces, yo creo que la Creta es un producto más interesante que la QX. Por lo menos en principio, yo por lo que he leído, por la información que tengo en ese momento de la QX, yo le pondría una 6. Vamos viendo si ya manejando, ya conociendo precios, especificaciones, versiones, tal vez la nota suba o baje. Bueno, te iba a decir que yo he visto muchas pruebas de manejo de la Creta. Vamos a ver si vemos iguales de las de QX. He visto mucha gente probándola, que no tiene nada que ver con lo que estamos hablando y no nos desviamos. Este es los comerciales de Nissan, la NP o quieres hablar de la... Bueno, estaquitas, hay miles de versiones de la NP300, ¿no? NP300 Frontier, quiere, pero empieza con la básica, estaquitas y eso, que su problema es seguridad, no tiene veces y bolsas, las básicas, pero es la mejor camioneta del... Por siempre. Por mucho, por siempre sigue siendo, o sea, la más durable, la más económica, es la de batalla de toda la vida. Esa camioneta, si no fuera por seguridad, sería 10, pero le pongo 8, por el tema de seguridad y por consumo. Si vas a la Frontier, 10, ya tiene un nivel de seguridad bastante, bueno, por lo menos el mínimo necesario para el segmento. Es la más cómoda, es la más amplia, es la de mejores terminados, es una gran camioneta, es la mejor del segmento por mucho. Y de las taquitas es tan buena que se la roban un montón también. Si, así es, pasa con los vehículos buenos. Bueno, entonces la Frontier Pro X, 10, acabas de decir. No, 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 no la Pro X, la Frontier, la NP300 Frontier. La NP300, si. La Frontier Pro X, esa le pondría 7. ¿Por qué baja si no son más o menos? No, es otra camioneta, completamente diferente, es el chasis viejo de la NP, es la llamada D21, la NP ya es la D22. Y motor V6, y eso la cabina no es tan amplia, esa está por renovarse. Y es más caro. Por ahora, sí, claro, pues es V6, 4x4, etcétera, pero la de abajo. Hay una versión, dice, de la NP300 que no la he manejado todavía, ¿no? Pero es, me imagino que va a ser tan buena o mejor de lo que estamos acostumbrados con la NP300. Una gran camioneta. La Titan. No he manejado la nueva Titan, ¿no? Hablan bien, no me gusta que el diseño sea inspirado en la Ford F-150. Palabras de los diseñadores de Nissan, ¿eh? Que quemón. Yo no hubiera dicho eso. Bueno, la F-150 es la líder, lo que ellos quieren es tener ahí 5, 10% de participación en el mercado. Con que vendan 5% lo que vende la F-150, con eso la tengo, para que le calcules el éxito. La F-150 es el vehículo más vendido de Estados Unidos de los últimos 30 años. Y es la pick-up más vendida de Estados Unidos, los últimos 17 o algo así. O sea, es impresionante lo que vende la F-150. Estamos hablando de 600, 700 mil al año. Hubo un año que llegó casi al millón. O sea, es impresionante lo que vende. En Texas se vende uno a cada 5 minutos, solo en Texas. Una F-150. Imagina. Entonces, Nissan con 5% de eso tiene. Entonces, se habla muy bien de la camioneta, pero pues no la he manejado, no tengo como darle una nota todavía. Lo mismo con la Armada, ¿no? Que ya va a venir una nueva versión y eso. No sé cuándo lleguen. Está Murano, que estamos esperando hace mucho tiempo. Y tampoco sabemos cuándo, cuándo llegue. No sé si ya la dejaron de vender porque no está en la lista. Esas que estás mencionando no están en la... Sí, no están. En este momento no hay la venta en México. No. Esas no están a la venta en México. Por ahora, no. Y... La Murano era un muy buen producto. Y aparentemente sigue siendo. El problema es que no hay suficiente. O las que hay... O sea, de nuevo lo que comentábamos en otro programa, los precios de los vehículos en México son muy bajos. Entonces, mejor las exportan. Las exportan. Bueno, no la traen más bien. Más bien. O sea, la fabrican en Estados Unidos, la dejan allá porque allá venden por 10 cuando aquí tendría que vender por 7. Entonces... Y ya el último, el eléctrico, Leaf. El Leaf. Muy buen producto en manejo, en terminados, obviamente en tecnología, etc. Pero es un coche 100% urbano, ¿no? Que lo tienes que cargar diario. O sea, si vas a... Digamos a Chapalos, estás en México y vas a Valle de Bravo, más te vale que duermas allá y que tengas un enchufe en la noche. Porque en un enchufe normal de 110 voltios tarda 16 horas en cargar la batería. Y eso, obviamente, hace con que no sea un coche práctico, ¿no? Entonces, para trayectos cortos urbanos, que vas de la mañana a la chamba en la noche, gracias a tocar, está bien. Dice Nissan que el costo de la energía con el Leaf es más o menos la mitad de lo que gastarías con gasolina. Pero habría que tener una prueba de largo plazo con el coche para ver si realmente es cierto. Por 500 mil pesos, o sea, mucha gente que todavía... Y bajó el precio, ¿no? Era 540, no era 500. Hay mucha gente que todavía pensaría en comprar cosas de más estatus que un eléctrico como el Leaf. Bueno, aquí se acaba el programa. Pero, perdón, en nota yo le daría 9 al Leaf por la innovación. Bueno, no te quería cerrar el programa. Lo que quería preguntarte es, de los eléctricos, ¿por qué? Y me voy a salir un poquito de lo de Nissan. ¿Por qué está más barato, por ejemplo, un Prius, que es híbrido, que el Nissan, que es puro eléctrico? Si se supone que te gastarían más, ¿no? Bueno, yo pensaría, no sé, pero yo pienso, bueno... O sea, los motores... Más caro de producir, en teoría, por las baterías, yo creo, ¿eh? Sí. Pero es una especulación y realmente no tengo la respuesta. Creo que es una cuestión de costos de las baterías. Pero yo no entiendo. Es como tu celular, imagínate, puta, se me va a descargar, se me va a descargar, ¿y qué haces? Y tú lo necesitas. Un celular te enchufas en cualquier lado. El Leaf te enchufas en cualquier lado, pero tarda tanto, no es práctico, ¿no? Sí, no. Los coches eléctricos todavía no son prácticos. Tesla, que es el eléctrico más exitoso del mundo, creó una red de electricidad en la que tú lo puedes usar y no pagas, de hecho. Entonces, tú puedes, tú llegas a un lugar donde están esas estaciones de cargas rápidas. Son... te cargan a 480 watts o voltios? Creo que watts, ¿no? Sí. Y... Sí, no, no sé. ¿Ves que no somos eléctricos? No, no, para nada. Somos corrientes, pero no eléctricos. Exactamente. Y cargando ahí, 80% de la carga la consigues en media hora, 40 minutos. Entonces, está muy bien. Entonces, Tesla creó una red de carga a lo largo de Estados Unidos, incluso algunas rutas tú puedes hacer de carretera, en la que está calculado más o menos, vas a llegar a tal punto, se sale, digamos, de Los Ángeles, con 100% de carga y va a estar acabando en... es un decir, en Denver, y en Denver tú llegas a tal mall y ahí hay una estación de carga, lo pones y te vas a comer. Cuando regreses, ya vas a tener 80% de la batería. Ese 80% te va a llevar a la siguiente, que ya es hora de cenar. Entonces, ¡ay! Mientras cenas, y así, ¿no? Y puedes usar incluso en carretera. Pero mientras no tengamos una estructura de ese tipo aquí, es complicado. Hay en Guadalajara ya una estación de carga rápida de LIF, una sola, ¿no? Ni siquiera me acuerdo dónde está. Fue recién inaugurada y para cargar en tu casa es muy poco práctico. Oye, a ver si hacemos un programa de eléctricos, ¿no? Del Volt, del LIF y de todos, del Prius, o sea... El Volt es más libre que el electro, pero sí, claro. Sí, bueno, lo prometemos, lo prometió ya. Adiós. Nos vemos, hasta la próxima. Saludos a mis amigos panameños. Si te gustó el video, dale like. Si quieres ver más videos, dale click aquí.